En esta oportunidad es referida la noticia a las viviendas de Barrio Florida por cooperativas. Hemos recibido en el día de ayer un listado del Instituto con postulantes que van a ser notificados en el día de la fecha. Son un listado de personas con diferentes observaciones. Lo que aquí quiero destacar es que cuando el Instituto nos envía este listado con las observaciones, sean de domicilio o teléfonos o diferentes observaciones, con carácter urgente se tienen que acercar al Instituto. Es en donde ellos van a regularizar su situación como postulantes a las viviendas de Florida. Si me permitiste, doy los nombres. Es Ávila María Adriana, Castañeda Claudio, Díaz Roxana, Riera Carina, Galván Nélida, Mamaní Siriaco, Murillo Ivana, Ruiz Cecilia, Bordiga Miguel, Silva Daniel y Valdivieso Esteban. Estas personas son las que nosotros en el día de hoy salimos a notificar por diferentes situaciones que son informadas por el Instituto de Viviendas. Entonces, los que queden sin notificar hoy por alguna situación, bueno, con estos nombres, si alguien los escuche y demás, que pasen esta tarde, Intendencia está abierto y si no a partir del día de lunes. Esto es para que después se presenten una notificación en el Instituto de Viviendas. Gracias por ver el video.